Saludos a la Lava, con la Luziones Hernández Saludos a la Lava. Saludos a la Lava. Hay que bailar. A bailar, a bailar, a bailar, a disfrutar, y a copar, claro que sí. A bailar, a bailar, a bailar, a bailar. A bailar, a bailar. A bailar, a bailar, a bailar. A bailar, a bailar, a bailar. A bailar, a bailar. A bailar, a bailar, a bailar. 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 A bailar, a bailar, a bailar. A bailar, a bailar. A bailar, a bailar. A bailar, a bailar. A bailar. A bailar. por supuesto y ¡Vamos! ¡Vamos!